Hola amigos del Sistema Michoacano de Radio y Televisión de IH Deporte. Los invito a que nos sigan en el programa La Gambeta, que el día de hoy estaremos hablando sobre el equipo C de Uruapan. Ustedes saben que fue goleado. Y vamos a tener una plática con el entrenador José Muñoz. También hablaremos de Atlético Morelia y tenemos entrevista con el entrenador de Mérida, rival del equipo michoacano, con quien también estaremos platicando para todos ustedes. Y bueno, hablaremos algo también de la situación de León, que ya tiene sede para desarrollar su partido de este fin de semana, entre otros temas que les estaremos llevando a ustedes este día. Ya saben, 4 de la tarde por redes sociales del Sistema Michoacano de Radio y Televisión y a las 5 de la tarde por IH Deportes y en la noche por televisión a las 7 estamos llevando su programa de La Gambeta. Nos vemos más al rato.